Un imprevisto daño en la red de asbesto de cemento en un sector de la plana del Cerro ha ocasionado la suspensión del servicio de agua en la Comuna 4 durante la mañana de hoy viernes 8 de septiembre. La información sobre esa interrupción del servicio fue emitida por la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Las labores de reparación están en marcha y se espera que el servicio sea restablecido sobre la una de la tarde. Se recomienda a los residentes tomar precauciones necesarias durante este periodo y estar atentos al regreso paulatino del preciado líquido.